¿Saben a qué venimos hoy? En alguna forma nosotros estamos un poco con Mario. Mario Fimoris es un amigo y es médico, cardiólogo, con el que iniciamos todo este proceso ya hace 5 años. Hablar de cardioprotección en la Argentina, para ir metiéndonos un poquitito de lleno en el tema, es un tema, por llamarlo de alguna forma, controvertido. ¿Por qué es controvertido? Por algo muy sencillo. Porque a los seres humanos no nos gusta, por lo menos de este lado del continente, no nos gusta hablar de muerte. Y es algo de lo cual le tememos mucho hoy, más allá de que a mí me guste mucho la psicología, es un proceso, aunque les parezca mentira, absolutamente psicológico. Todos los seres humanos nos iguala el miedo a la muerte. Y otro tema que nos pasa a todos los seres humanos es que indudablemente nos cuesta mucho hablar del tema porque no creemos en el imaginario que vamos a vivir para siempre. Arrancar quizá esta conferencia de prensa así percibe un solo propósito, que nos meta en tema y que de alguna forma los sorprenda un poquito, como para que de alguna manera puedan interpretar bien lo que venimos a hacer hoy a la provincia de Salta. Este proceso arrancó con Mario en una cena familiar hace 5 años. Y hoy somos uno de los grupos que estamos trabajando con la cardioprotección en general, que va mucho más allá del rugby. Sí, hoy estamos acá, gracias a todo el rugby salteño que en la figura de Adolfo nos ha recibido de una manera espectacular y nos ha hecho posible que todo esto, que para nosotros con Mario sé que lo vive de la misma manera que yo, es una especie de sueño porque estoy casi seguro que debe ser la presentación con mayor periodismo que tuvimos hasta ahora y hace 5 años que estamos en este tema. Sinceramente para mí es empezar a cumplir un sueño porque cuanto más difundamos este tema vamos a estar logrando algo que es fabuloso que es salvar una vida. Yo no quiero aburrirlos, solamente lo único que quise hacer en este acto es introducirlos en el tema y les voy a contar una muy pequeñita historia, muy chiquitita. Cuando empezamos con todo esto nosotros no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. La verdad es que estábamos juntando dinero con gente de la Unión de Rugby de Buenos Aires y éramos 8 en total, ex jugadores de rugby, que lo que estábamos intentando era justamente buscar la manera de que el rugby por ahí esté cardioprotegido. Cada desfregulador, como ustedes saben, sale entre 5.000, 6.000 dólares, depende la marca. Después el doctor les va a explicar exactamente qué marcas son las que juegan, las que no juegan, porque la verdad es que hay como 15 marcas distintas, pero no todas tienen la eficiencia correcta para poder salvar una vida. En aquel momento nosotros juntábamos plata para chicos que estaban con lesiones cervicales completas. En el mundo del rugby, en la historia del rugby, tiene más de 100 años, gracias a Dios hay 27 casos, pero hay 27 casos de cualiflexia que hay que ocuparse. Entonces estábamos trabajando en ese tema. Cuando terminamos de trabajar en ese tema, ahí es donde aparece Mario y nos dice un día por qué no se ocupan de cardioproteger al rugby, porque lograríamos algo casi único. No hace falta explicarles que estamos, obviamente, en un país que tiene poca prevención, por eso es este sueño que estoy viviendo con todos ustedes adelante nuestro, porque la verdad, nada, nunca vino ninguna ministra a ninguna conferencia de prensa, por lo tanto también te agradezco enormemente que estés acá, porque denota sensibilidad. Vos sabés que, mirá, lo digo claramente para dejar la situación bien cristalina, yo sinceramente no sé ni a qué partido responde, ni tiene nada, la conocí recién. Por lo tanto, yo anhelo que tomemos conciencia y que de alguna forma nos vaya ayudando a todos a darle a la Argentina la posibilidad de que sigamos salvando vidas. Les estaba contando, Mario en un momento nos ve con tanto esfuerzo, imagínense lo que es el cardioproteger 84 clubes a 6.000 dólares por cada uno, más todo lo que significa después entrenar a la gente y concientizar, era una epopeya. Mario nos dijo en aquel momento que estábamos luchando, haciendo maratones, tratando de juntar dinero como podían, me dice, ustedes no tienen ni idea de lo que están haciendo, no se dan cuenta, lo están haciendo hasta que salven al primero. Eso ocurrió, eso ocurrió, y esta tarde lo van a ver muy bien explicado en la charla que va a dar Mario, ojalá que todos estén presentes porque les puedo asegurar que hay un antes y un después. Y si yo estuviera en el caso de cualquiera de ustedes, traería a mi familia a escuchar esa charla. Es una charla que los va a introducir en este mundo y les va a dar la posibilidad de salvar vidas. De esto es lo que estamos hablando. Cardioproteger significa nada más y nada menos que salvar vidas. Yo no tengo más que agradecimiento hoy a Adolfo, a todos los que de alguna forma nos están recibiendo y acogiendo en esta provincia, que demuestra una sensibilidad enorme en este tema. Y de alguna manera, bueno, yo les voy a pasar el micrófono para que de alguna manera quizá Adolfo pueda contarnos lo que él vivió con este proceso. Les puedo asegurar que lo entendió en un segundo y eso nos ayudó muchísimo para que de alguna manera esto lo pueda transmitir y hoy lograr el efecto que estamos logrando. Que yo también intuyo que la charla de hoy quizá sea la más multitudinaria que hayamos tenido en los cinco años que venimos trabajando en esto.